El sueño de abrir una sede del restaurante Guayunay que en Barranquilla en pleno carnaval no lo pudo cumplir Nicolás Arredondo. Un paro fulminante truncó ese proyecto y otros más que tenía el reconocido empresario quien además era amigo de varios artistas como Silvestre Dangón y primo del acordeonero Lucas Dangón. La estrella del vallenato Silvestre Dangón está de luto debido a la muerte de uno de sus amigos más queridos el empresario vallenato Nico Arredondo. El empresario quien en las últimas horas había viajado a Barranquilla para trabajar en el proyecto de un nuevo restaurante habría presentado molestias de salud al regresar a Valledupar, ciudad donde era propietario del restaurante Guayunayqui. Bueno, aquí todos, con todo mi equipo de Guayunayqui con bienvenidos, hoy del chef fui yo, hoy que se preparó la comida ellos todos fui yo. Sí señor, cómo te la baila, está buena la comida. Hoy el chef de Guayunayqui con bienvenidos, hoy del chef de Guayunayqui con bienvenidos. Sobre la madrugada de este jueves, según primeras versiones, Nico habría sentido un fuerte dolor en el pecho, por lo que al parecer fue trasladado a urgencias y posteriormente en la mañana, tras complicaciones, perdió la vida. El nombre de Nico Arredondo es muy popular entre los silvestristas, debido a que el artista urumitero lo mencionó en varios de sus éxitos. Trascendió que el empresario habría fallecido debido a problemas cardíacos. En redes sociales son muchos los silvestristas los que han lamentado este deceso. Figuras de la música vallenata como el acordeonero Juan Carricardo, quien hizo historia al lado de Calec Morales, se pronunció a través de sus redes, lamentando el fallecimiento del buen Nico Arredondo. Virgolia, como nos decíamos de cariño, dejó un gran ejemplo sobre cómo emprenderle en la vida. Huela alto Virgo, es muy pronto pero toca aceptarlo. Mucha fortaleza a la señora Emilia Daza y a toda su familia. Nacha, Alejandro, Tomasa, Nacha.